Bueno, tenemos importante información que se genera a través de la plataforma virtual de TN23 Noticias. Rápidamente le vamos a conocer lo siguiente. Presta atención, si usted circula por este sector. Autoridades capturan a Berry Rodríguez Nolasco, de 31 años de edad, tras allanamientos realizados por la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público en inmueble, donde funcionaba, escuche bien, una radio ilegal. Esto es en la aldea Justo Rufino Barrio, un municipio de Olintepeque, Quexaltenango. Incautaron equipo de transmisión valorado en miles de quexales. Esto será puesto a disposición de un juzgado, al igual que las personas capturadas. Hablamos de que la radiodifusión es de manera legal en Guatemala, pero esta operaba ilegalmente por mucho tiempo, con lo cual ahora se ha dado a conocer la aprehensión de esta persona. Capturaron a esta persona. No se descarta que existan más personas involucradas en la radio para fines políticos y personales. Ahora también se ha incautado el equipo de transmisión con el cual ellos realizaban dicha frecuencia robada. Esta radio ilegal será cerrada en los próximos momentos y también se dará seguimiento a más capturas de las personas que estén involucradas en robar frecuencia de manera ilegal en el país. ¡Suscríbete al canal!